de la estimada congregación del Lago Agro Central, su pastor, nuestro hermano, supervisor, el obispo Eduardo Salas. Un saludo también por el temor de la su digna familia, la hermana Loida, y las sobrinas también, la Salito, y la hermana Joana. Saludos a las como también a la Madre Iglesia del Señor, y amigos de Jan Jesús Lago Agro Central. Agradecemos a Dios por esta oportunidad de compartir la palabra del Señor, para ello vamos a tomar el libro de Santiago, capítulo 3, verso 2, en el nombre de Jesús. Porque todos ofendemos muchas veces, dice la Biblia, si alguno no ofende palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. El tema que vamos a hablar en esta noche es, me perdono, te perdono, nos perdonamos en esta preciosa semana de la familia. Oremos al Señor. Padre celestial, te damos gracias por la bendición de estar en tu presencia, rogamos que nos ayudes, que nos bendigas, que permitas que podamos aprender de tu palabra. Háblanos conforme a tu propósito, y permítenos que esta palabra predicar, enseñar, sea una bendición para todos aquellos que pueden pedir. Señor, te rogamos la inspiración de tu santo espíritu. Pedimos, Señor, que tu presencia nos guíe y nos permita hablar conforme a tu voluntad. Que tu palabra nos exhorte, nos consuele, y no se edifique en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hemos tomado una porción de la Biblia del apóstol Santiago, donde habla que el ser humano puede equivocarse, que no es infalible. Todo ser humano tendemos en algún momento a equivocarnos. Y cuando nos equivocamos, en ese trato con las demás personas podemos llegar a ofender, que podemos llegar a ofender. Y es ahí donde viene este tema, hablar del perdón. Porque es natural, normal, que el ser humano siente en algún momento resentimiento, dolor, por el maltrato, o por una palabra que no se ha expresado bien. También puede haber algún sentimiento que muestre, que le digo, pues, alguna situación de malestar. Porque ha habido alguna actitud, ha habido alguna ofensa, y quizá no nos hemos dado cuenta nosotros los que hemos ofendido. ¿Qué es perdonar, entonces? La palabra perdonar viene del prefijo fer, que indica acción completa y total, y donare, que significa regalar. Realmente el origen del verbo, de este verbo perdonar, significa regalar definitivamente a un acreedor, al deudor, aquello que le debía. Entonces, perdonar es eso. Regalar definitivamente lo que me debían a mí, esa deuda que tenían conmigo. En la Biblia también se utiliza la palabra apiemi, de origen griego, la cual significa enviar lejos. Y está hablando de la remisión o perdonar deudas. Cuando alguien perdona, entonces, esa deuda, esa ofensa, esa falta, la envía lejos, no la trae a memoria. También perdonar podemos decir que la persona que ha sido perjudicada es la que puede revitir la deuda, la ofensa, la falta, el delito. No es el ofensor, es la persona ofendida la que debe perdonar. El que ofendió, el ofensor, debe pedir perdón. También podemos decir que cuando ha habido el trato entre dos personas y una de las dos no cumple, la otra cuando le exhibe de la obligación, ahí le está perdonando. Es decir, tú cumpliste y la otra parte no cumplió, pero tú le perdonas. Y haces como que él hubiese cumplido. Ese es el perdón. También cuando hablamos del perdón, está presidido del adverbio no, para dar a entender que es la acción del verbo que expresa o supone y que realiza a todas las ocasiones posibles. No perdonar ocasiona delucirse, no perdonar. Es decir, cuando una persona no estuvo ahí, pero por el hecho de no, indica que expresa o supone. También cuando hablamos del perdonar, es renunciar a un derecho, goce o disfrute. Una persona que perdona, está renunciando a algo que le tocaba. Algo que podía haberlo disfrutado, algo que podía tenerlo, pero como perdona, no lo está disfrutando. El libro de Efesios capítulo 31, verso 4, verso 31, dice, Efesios 4, 31, dice, quítese de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería, toda malicencia y toda malicia. Es decir, Dios anhela que cada uno de nosotros no seamos personas que vivamos amargadas, enojadas o llenas de ira y llenas de todo sentimiento porque alguien nos ofendió o nos trató mal. Por eso la palabra perdón significa sacar afuera, enviar fuera. La idea es cancelar una deuda y perdonarla y jamás traerla delante del deudor. Esa es la idea del perdón. Una persona que perdona, olvida. Pero si tú dices, yo le perdoné, pero todos los días le recuerdas el error, la falta, en realidad, tú no le has perdonado. Esa es la realidad. En el Antiguo Testamento había un hecho que el sacerdote una vez al año recibía, pues, los dos machos cabríos para ser sacrificado, uno para ser sacrificado y otro para ser soltado. Pero el uno antes de ser soltado, el hermano sobre el animal, simbólicamente colocando sobre él el pecado, la culpa del pueblo. Este era el chivo espiatoro y era llevado fuera del campamento a gran distancia y lo soltaban en el desierto para que muera y se vaya a morir lejos. Hablando del perdón, por eso la idea del perdón viene de Dios. Dios es el ser perfecto que nos enseña a perdonar. El hombre su voluntad no quiere perdonar, prefiere guardar el rencor, prefiere guardar la amargura, prefiere guardar el resentimiento, prefiere guardar el egoísmo. Dios nos invita a perdonar y él nos enseñó cómo es el perdón. Por eso cuando miramos a Dios manifestado en carne en la cruz del Calvario, encontramos el verdadero significado del perdón. Él llevó todos nuestros pecados, él llevó todas nuestras maldades. Aleluya. Él quitó nuestra deuda. Por eso el sacrificio del Señor es perfecto. El sacrificio del Señor es completo. Aleluya. Por eso cuando Cristo nos perdona es como si nosotros jamás hubiésemos cometido pecado. Porque él, como dice la escritura, pagó completamente y definitivamente por nuestros pecados. Por eso el perdonar es olvidar por completo la falta u ofensa. Es ya no estar enojado. Es salir de la ira y pasar al estado de la amistad. De la reconciliación. Es la forma como Dios perdona. Ya el Señor no se acuerda de nuestras ofensas, de nuestros pecados, de nuestras maldades, sino que los sepultó en lo profundo de la mar. Y para no acordarse más de ellos. Miqueas capítulo 7, verso 19, dice Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo de la mar todos nuestros pecados. Por eso, qué importante que nosotros, al hablar de este precioso tema, podemos decir que se puede conocer a una persona que no ha perdonado. Porque la persona que no ha perdonado siente dolor, siente enojo, deseo de venganza, amargura, resentimiento, desilusión y tristeza. Lo repito, una persona que no ha perdonado se la conoce, porque siente dolor, siente enojo, siente deseo de venganza, amargura, resentimiento, desilusión y tristeza. Si tú dices que has perdonado, pero sigues enojado con tu hermano, tú no lo has perdonado. Si tú estás haciendo algunos hechos que son actos de venganza, tú lo has perdonado, te engañas a ti mismo. Si tú sientes amargura, resentimiento, tú no has perdonado. Aquí hay un tema importante. Por eso, cuando hablamos del perdón, qué importante se habla del perdón. Por eso dice, te perdono, me perdonas, nos perdonamos. ¿Por qué es importante hablar de este tema del perdón en la familia? Bueno, yo quiero decirle que todos los que hemos formado un hogar, una familia, anhelamos que la familia sea ese lugar donde todo sea color de rosa. Pero no es así. No todo es color de rosa. En efecto, al inicio o a mediados o al final, siempre hay alguna y otra cosa. Aparecen los problemas, las dificultades, y muchas veces cuando eso no se corrige, a veces aparecen las agresiones dentro del matrimonio, sean físicas o sean verbales. Y esto trae pleitos, contiendas, y también, aleluya, trae consecuencias, heridas, rencor y resentimiento. Por eso, cuando hablamos del perdón, es bueno que uno parta de ese aspecto, que pueda reconocer que uno se equivoca. Tú, querido esposo, yo creo que tú estás consciente que en alguna ocasión de pronto has ofendido a tu esposa. Y hasta te has dado cuenta, el Espíritu Santo de Dios que está en ti te ha hecho ver que la trataste muy duro, la trataste mal. Quizá también hay alguna esposa que sienta que sus acciones, sus actitudes no han sido las correctas. Has ofendido a tu esposa. Quizá en este momento hay algún muchacho adolescente, aleluya, que no ha reconocido que está actuando mal y que sus acciones son ofensivas a sus padres. Tienes que pedir perdón. Tienes que reconocer que te has impidado. Tienes que reconocer que has mal. Aleluya, pero en este momento, qué bueno es hablar del perdón. Pasar por alto lo pensará. Pero para hablar del perdón, es importante y necesario empezar reconociendo que uno puede equivocarse. Por eso lo que dice el libro de Santiago. Si se acuerda cómo empezamos. Miren cómo dice el libro de Santiago. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este varón perfecto. Entonces habrá algunas situaciones que usted quizá en este mismo momento está acordándose y está diciendo de verdad. Yo creo que me he comportado mal. Y a veces aún dentro de la familia hay situaciones que han traído conflictos. Hay algunos temas que están pendientes entre hermanos por temas de herencias, por temas de situaciones económicas. Y no se han perdonado, no se hablan, no se tratan. Y hay algunos que aún en el seno de la familia dicen yo estoy distanciado. Yo no me llevo. A otros aún dentro de la vida cristiana dice yo no me llevo con fulano porque él me quitó el cargo. Porque él está ocupando lo que yo debía ocupar. Porque él dijo tal o cual cosa. Y ese resentimiento ha hecho que haya un distanciamiento. Qué bueno sería que en esta en este día tú puedas reconocer sinceramente que si hemos ofendido el camino es perdonar, pedir perdón y perdonar. Por eso en la Biblia encontramos algunos hechos tremendos. Yo quisiera compartir algunos textos de la palabra del Señor. El primero está en Lucas capítulo 15. Creo que está desde el verso 18 en adelante. La historia del hijo pródigo. El resumo y dice que esta familia tenía dos hijos y uno de los hijos, el menor, dijo papá me quiero ir. Pidió su herencia, se fue, malvivió, malgastó. Su conducta fue rebelde, soberbia, su conducta fue hermano, nada saludable. Aleluya. Y le fue mal. Y cuando lo malgastó todo, no tenía ni qué comer. Se acercó a uno de esos ciudadanos ricos y el ciudadano rico le dijo, si quieres, ayúdame cuidando unos cerdos. Pero, momento, primero comen los cerdos y después tú. A veces la soberbia paga mal, la arrogancia paga mal. Hay mucha gente que por su arrogancia, su soberbia, piensa que no va a necesitar de nadie en el mundo. Así no es la vida. Así no es la vida. Aquí encontramos que, que en ese estado este hombre, este muchacho, hizo algo grande, un gesto bonito. Reconoció su estado y dijo, yo he pecado, yo he ofendido, yo he faltado. Y yo creo que esa es la actitud primera que se debe tener cuando hablamos del perdón. Reconocer si hemos ofendido, si hemos faltado, hay que reconocer, hermano. Porque hay que tratar de justificar lo que se ha hecho mal. Dios te invita a que en este momento, a que podamos decir con verdad lo que se ha hecho mal. Y lo que se ha hecho mal. Si tú reconoces, hoy día el Señor te podría ayudar. Querida suegra, el problema no es tanto la nuera, quizás si haces el problema tú. Y por eso tu nuera no viene a los caminos del Señor. Porque mira que tus actitudes no son correctas. Que a veces has dicho palabras que has ofendido. Aquel día, aquel muchacho reflexionó y dijo, voy a volverme a mi casa. He pecado contra el cielo y contra ti. Y le voy a decir que no soy digno de ser llamado su hijo, pero que él me tome como un jornalero, como un trabajador. Que me perdone. Y se levantó y volvió a casa. Yo creo que eso es una actitud muy noble. Cuando uno enmienda, cuando uno reconoce, hermanos queridos, estas actitudes nobles, hay que tenerlas. Es de valiente reconocer las faltas, las fallas, los errores. Si nos hemos equivocado, reconozcamos que nos hemos equivocado. Que quizá tus actitudes son muy duras, quizá tus palabras son muy fuertes, quizá tu imperamento es incontrolable. Quizá la palabra que dijiste ofende, quizá la palabra que dijiste maltrata. Es correcto hablar de esa manera. Y miren lo que dice la Biblia. Y cuando, levantándose, vino a su padre. Es decir, cuando alguien habla del perdón, no solamente pensarlo, sino hacerlo. Él dijo, he faltado y voy a pedir perdón. Voy a volver. Ese camino de retorno es el más trascendental. Mucha gente no lo ha empezado todavía. Dice, yo sé que lo voy a hacer en algún momento. Yo sé qué va a pasar. No, pero hazlo ahora en el nombre del Señor Jesús. Levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Qué actitud tan linda. No solo del que va a pedir perdón, no solamente del que busca perdón, sino también del que recibe ese perdón. Creo que este padre de familia es tipo del Señor, pero también es tipo aquel cristiano genuino, tipo de aquel que ha sido redimido completamente. Porque bien pudo él haber dicho. Ahora quiero verte que te humilles. Ahora quiero verte arrastrado. Ahora quiero verte acabado. Pero no fue así. Más bien, él sintió misericordia. Él fue movido a misericordia. Y yo creo, querido hermano, tú que has sido ofendido, querida hermana, tú que has sido ofendida, querido muchacho, tú que has sido ofendido. Es tiempo de ser movido a misericordia. Si ves que él reconoce que se equivocó, hay que perdonarle. No digas, no, no se va a poder. No digas, no puedo. No remedie o no, o no repita lo que dice el mundo sin Cristo. El mundo sin Cristo vive sin Dios, está en tinieblas. Y ellos son los que dicen que te perdone Dios porque yo no te perdono. Sus canciones en el mundo. Pero el cristiano genuino ha aprendido a perdonar a la manera de Cristo, alado sea el nombre del Señor Jesús. Así que aquí es algo interesante, maravilloso. Su padre lo vio cuando estaba lejos y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su pello. Qué hermoso cuando hay personas que tienen una condición bonita para perdonar, qué hermoso cuando hay personas que tienen ese sentir, ese deseo de perdonar, aleluya. Bendito sea el Señor. Pero en la palabra de Dios encontramos ahí que hubo un, el hermano, el hermano mayor, él en cambio no quiso, porque el padre hizo la fiesta, mandó a cambiarle de vestido, mandó, mandó a cambiarle, aleluya, de ropa y todo lo demás y su hermano no quiso entrar, no quiso perdonarlo, aleluya, no quiso perdonarlo. Bendito sea el nombre del Señor. Mire, no miró el arrepentimiento de su hermano, no miró que él pidió perdón, no miró eso, sino él dijo, no, yo no quiero entrar. Bendito sea el Señor. Por eso cuando hablamos del perdón tenemos que hablar de la parte que es la ofendida y que debe perdonar. Por eso que importante que usted y yo aprendamos a perdonar al que nos ofende. Y si a usted le ha ofendido, hermano, y al que le ofendió le fue mal, no se alegre, no lo juzgue, no lo señale, ore por él, tenga misericordia de él. Aleluya. También me consideramos aquí, hermanos, que esto sucedió en el seno de la familia, esto sucedió en el seno del hogar. Aquí encontramos otra historia, la historia de José, usted sabe, sus hermanos lo aborrecían, aleluya, en el libro de Génesis capítulo 50. Y lo querían matar porque tenían envidia, porque este muchacho se había ganado el corazón de su padre. Hay hijos buenos que se ganan en el corazón del padre y el padre generoso con ellos, pero los otros hermanos que hacían mal sintieron venganza, quisieron matarlo y de hecho lo vendieron como esclavo. Pero pasados los años, aleluya, resulta que el gobernador de Egipto era su hermano José y cuando él podía haberse las cobrado, aleluya, él no se las cobró. Por eso cuando Dios te ponga en eminencia, cuando Dios te ponga en un lugar privilegiado, aprende a tener misericordia, aleluya, del que está en otro estado. No sea ese lugar como para cobrarte la gente me hizo tal cosa, ahora me la cobro. No, señor. Es importante el uso de la misericordia. Y él dijo, aleluya, bendito sea el señor, cuando le dijeron, te rogamos que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal me trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad del siervo, de Dios, de tu padre. Y José lloró mientras hablaban, dice la Biblia en Génesis 50, 17. Aleluya. A él le habían enseñado el valor del perdón entre hermanos. No sé, me dirijo en este momento, si hay alguien que ha tenido algún conflicto con su hermano, por 100 dólares no vale perder el alma de un hermano. No vale perder por un pedazo de tierra. La bendición en tu casa es en amistad con tu hermano. No, es que a él le dieron más, a él que a él le tocó más, a él que a él le tocó, etcétera, etcétera, etcétera. No, hermano. El hijo de Dios aprende a perder para ganar. Porque tiene un corazón como el de su padre, que sabe perdonar. Alabado sea el nombre del Señor. Otro ejemplo de conflictos internos en familia es el conflicto que tú estuvo, estábamos con su hermano por el tema de herencia. El uno le engañó, mintió. Él dijo, yo voy a vengarme. Muere mi padre y yo te mato, le dijo el hermano. Es tremendo. Y es ahí donde la persona, donde la persona reconoce, ovee, es el hombre en su estado natural, vivo, es rencilloso, pero pasa el tiempo y llega el momento de la reconciliación. Aleluya. Y dice, es cuatro, pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello, sobre su cuello, le besó y lloraron. Habían pasado más de veinte años y ahora su hermano lo vuelve a ver y ya ha pasado el coraje, ya Dios ha hecho la obra, ambos han reconocido su falta y es el tiempo de perdonarse, es el tiempo de que el perdón haga una restauración, de que el perdón sane, de que el perdón permita que cicatricen las heridas. Alabado sea el nombre del Señor. Me quiero dirigir a alguien que está resentido todavía con su hermano, con su madre, con su padre. No es la herencia. Ellos valen más que la herencia. Ellos valen más que ese pedazo de tierra. Ellos valen más que esos árboles de madera. Ellos valen más que esas plantas allá o esas reces. Ellos valen más. Qué importante el perdón. Por eso, cuando nosotros hablamos de este tema del perdón, dentro del seno de la familia, hay un sinnúmero de situaciones que a veces son irrelevantes, pero cuando el corazón está dolido, se vuelven grandes, se vuelven heridas profundas, y eso termina dañando la comunión en la pareja. Por eso es que es importante que el perdón es un hecho que el Señor lo puso en la oración diaria. Y perdónanos a nosotros como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es decir, todos los días, cada día, habrá situaciones que nos pueden lastimar o habrá situaciones en las que nosotros podemos lastimar. Qué importante reconocer ser sencillos, susceptibles a la presencia del Espíritu Santo, para reconocer en que nos hemos equivocado. Y decir, me equivoqué. No fue lo correcto. Perdóneme. Yo creo que ese día va a haber salud, bendición, en esa esposa, en esos hijos, en esa familia. Alabado sea el nombre del Señor, alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Por eso cuando hablamos en la Biblia, aleluya, bendito sea el Señor, que muchas personas se detienen en cosas pequeñas y no miran lo grande. El matrimonio es lo valioso. Tu esposo, tu esposa es lo valioso. Hay parejas que se resienten por cosas materiales y hasta terminan separándose por cosas materiales y se han olvidado que lo más importante no era el televisor, lo más importante no era la lavadora, lo más importante no era ese electrodoméstico, lo más importante eran ustedes quienes formaban la familia. Por eso cuando alguien perdona, le da valor a lo que realmente tiene valor. Hay muchas personas que han perdido su matrimonio por cosas que no tenían sentido. Hace años me topé con un señor de más de 70 años y después de encontrarlo solo en su casa, él me contó y me dijo, pastor, yo quiero contarle algo. Cuando yo fui joven cometí el peor error de mi vida, por problemas y por situaciones no fui capaz de perdonar a mi esposa, a mi familia, ni de pedir perdón de lo que yo había hecho. Como era joven pensé que tenía todo la vida por delante y perdí a una gran mujer y a mis hijos. míreme hoy, pastor, tengo más de 70 años y vivo solo aquí en esta casa. Bendito sea el señor. Por eso que es importante cuando hablamos del perdón. Tu hogar no se puede destruir por una cosa pequeña. Creo que hoy es tiempo de pedir perdón. ¿Saben qué? Hay algunas esposas que dicen, yo quisiera verlo por lo menos a mi esposo que reconozca, que diga que se equivocó, pero es que él nunca se equivoca, él ofende y nunca reconoce, él maltrata y nunca reconoce. Quizá hay muchos muchachos que están perdidos en la calle porque no hubo quien los perdonase en casa. Un padre muy duro, una madre. Bendito sea el nombre del señor, que no fueron capaces de perdonarles. Bendito sea el señor. Por eso cuando hablamos del perdón, es importante hacerlo en el nombre del señor. El perdón sana, el perdón transborba, el perdón libera, el perdón da vida, el perdón da salud, el perdón restaura. Aleluya. Quizá lo que le haga falta a tu hogar no sea más tecnología ni más bienes materiales. Quizá lo que le haga falta a tu hogar sea el perdón. Quizá no es la persona, es la actitud, y esa hay que reconocerla. Él te ama a ti, pero no está de acuerdo con la actitud que tienes. Ella te ama a ti, pero no está de acuerdo con esa actitud ofensiva, resigiosa que tienes. Tus padres te aman a ti, pero no están de acuerdo con esa actitud soberbia, con esa actitud, aleluya, en la cual tú estás actuando de una manera ofensiva hacia tus padres. Esa es la actitud. Ellos te aman a ti. Si reconocieses hoy, habría salud, habría vida. El perdón restaura. Alabado sea el nombre del señor, el perdón restaura. Por qué nosotros debemos perdonar, porque realmente, si nosotros perdonamos a los hombres sus ofensas, él también nos perdonará a nosotros, dice la palabra del señor. Tenemos que perdonar de corazón. Esto no es opcional, es un mandamiento del señor. Así también vuestro padre celestial hará con vosotros, si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano sus ofensas, dice la Biblia en Mateo 18, 33 a 35. Es decir, debemos perdonar para recibir el perdón. Esto es fundamental. No es posible que tú todavía no hayas reconocido que has ofendido. Sabe que hay personas o hay parejas, hay matrimonios que tienen ofensas de años. Creo que lo más saludable es que uno reconozca que se equivocó y pida perdón. Alabado sea el nombre del señor, también la palabra de Dios dice que debemos perdonar porque si no perdonamos nuestra oración tendrá estorbos y cuando estéis orando perdonad si tenéis algo contra el uno, dice Marcos 11, 25. Si usted quiere orar con libertad, si usted quiere orar en paz, si usted quiere orar con absoluta comunión con el señor, es importante que usted tenga una vida de perdón. Porque el perdón trae bendición, el perdón trae sinceridad. Cuando tú perdonas puedes mirar a los ojos, cuando tú perdonas puedes hablar con el corazón, cuando tú perdonas puedes hablar con el alma transparente, tu vida se vuelve como un cristal cuando tú perdonas. Tu hijo podrá ver tu corazón y podrá decir en verdad entiendo que mi papá me ama y por eso me consejo. Tu hija podrá ver tu corazón y decir mi mamá en verdad me ama por eso me consejo con el corazón. Cuán importante es perdonar. Bendito sea el señor Jesús. Hay una parábola en la palabra del señor, dice que había un rey muy poderoso, el cual tuvo un deudor que le debió una cantidad impresionante de dinero. Y este hombre se humilló, no podía pagarlo, fue donde su señor y le dijo perdóname, no tengo con qué pagarte, ni vendiendo mis hijos, mi esposa y ni mi misma vida me alcanza para pagarte, por favor, perdóname. Y aquí el rey poderoso, importante, dijo está bien, te perdono. Y este salió muy contento, muy agradecido, pero yendo en el camino se encontró a uno que le debía una poquedad. Y le dijo, perdóname, no tengo con qué pagarte. Y él fue cruel, le dijo, no, yo no te perdono, aquí me pagas hasta el último porque el que me la hace, a mí, a mí me la paga. Y los siervos y los consiervos escucharon esto y esto llegó a los oídos de este rey poderoso y lo llamó a cuentas. Al rey de la gloria no le agrada una actitud egoísta, al rey de la gloria no le agrada que actuemos con injusticia, con maldad. Si él nos perdonó todos nuestros pecados, si él perdonó todas nuestras injusticias, si él perdonó todas nuestras maldades y nos lavó con su sangre en la cruz del Calvario, ¿cómo tú no puedes perdonar la ofensa de tu hermano? Alabado sea el nombre del Señor, alabado sea el nombre del Señor Jesús, alabado sea el nombre del Señor Jesús. ¿Sabe que hay personas que a veces aún en el momento de morir? No pueden morir por eso. Y tienen que llamar a una u otra persona y en ese momento, en las angustias de la muerte, confiesan sus yo ofendí a fulano, yo ofendí a sultano, llámenlo a fulano que quiero estar a cuentas. Pero tuviste toda una vida para arreglar, tuviste toda una vida para pedir perdón, tuviste toda una vida para estar en paz. Aleluya. santo el Señor. A la manera de Cristo, perdonemos. Parece ser que el perdón es, es un, es algo que se vive en los hijos de Dios. Pedro le dijo al Señor, parece que había conflictos entre los discípulos. No sé si era porque la mamá de uno le dijo, póngamelo a la derecha, este otro a la izquierda, que es el más bonito. Y hubo un tema, un tema humano entre ellos. Y Pedro tuvo que hacer esta pregunta, le dijo, maestro, ¿hasta cuántas veces debo perdonar a mi hermano? La costumbre, la tradición judía, la Mishnah, dice que es hasta tres. Y cuando llega la cuarta, pues te la cobras, la rote contigo, porque hasta tres nomás me dice la Mishnah en la tradición, que debo perdonar la ofensa. Y Pedro dice, nosotros ya somos cristianos, nosotros somos seguidores del maestro. ¿Será que es hasta siete el doble? Y el Señor le dice, no, Pedro. No te digo hasta siete. Te digo hasta setenta veces siete. En otras palabras, Pedro, debes olvidar. Pedro, debes sanar. Pedro, debes tener un corazón sin dolor. Entonces podrás sentir el perdón. Aleluya. Por eso cuando alguien perdona, sana el alma. Cuando alguien perdona, trae bendición. Cuando alguien perdona, siente libertad. Cuando alguien perdona, siente descanso. Cuando alguien perdona, ya no siente dolor de la ofensa. Cuando alguien perdona, siente paz. El shalom de Dios. La paz de Dios. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Las familias que tienen principios cristianos son las familias que han aprendido a perdonar. Las familias que prosperan económicamente son las familias que han aprendido a perdonar. Las familias que practican el perdón, que viven el perdón, que han vencido cosas difíciles, pero basados en el ejemplo de nuestro gran maestro, han tomado el camino de perdonar. quiero dirigirme a alguien que hoy está sintiendo que debe estar a cuentas con él. Siento que en este día hay alguien que dice, yo siento que he ofendido. No sé si usted, querida hermana, no sé si usted, querido hijo, querido esposo, querida suegra, querida nuera, querido hermano, no sé si tú sientes en tu corazón que debes estar a cuentas. En este día, puede ser un día maravilloso donde Dios puede entregarnos el perdón. No sé si usted me acompaña a orar y si ha habido ofensas ahí, está ahí la persona, está ahí su esposa, está su hijo, pídale perdón. Dígale me equivoqué. Quiero sentirme a paz. Quiero sentirme a cuentas. No espere las angustias de la muerte para estar a cuentas. Hoy es un día maravilloso para recibir el perdón del Señor. Querido hijo, pide perdón. Te has portado mal. Han sido palabras ofensivas. Tu madre, tu padre, muchas veces han llorado por las palabras puertas que les han dicho. No es así. Pide perdón. Quiero dirigirme a aquel que ha ofendido a Dios y está apartado del Señor. Vuelve de Dios. Pidele perdón al Señor. Ya no vivas como un pródigo. Ya no vivas como una persona que está apartada. Vuelve de Dios. Reconoce al Señor. Ya no vivas como una persona lejos, sin Dios y sin esperanza. Permite que Dios se glorifique con tu vida. Vamos a orar al Señor Jesucristo. Y vamos a pedir que el Señor te bendiga, te ayude. Por favor, acompáñame. Escribra tus ojos. Y si hay alguien que quiere doblar sus rodillas y pedir el perdón del Señor, yo te invito. Dobla tus rodillas. Dile Señor, me he equivocado. He faltado. He faltado. Ten misericordia de mí. Y si Él te está pidiendo perdón, hermano o hermana, reconoce y dígale, amé, te perdono. Yo también me he equivocado. Que el perdón traiga salud y bendición. Oremos. Señor Jesús, Padre Celestial, que agradezco por esta bendición. Invoco el nombre de Jesús, nombre que trae vida a favor de nuestros hermanos y amigos, Señor, que nos están escuchando. Te ruego, Dios mío, que la paz de Dios hoy, Señor, fluya en la vida de ellos y se produzca el perdón. Te ruego, Dios mío, que sanes el corazón de muchas familias, el corazón de muchos hogares, el corazón de muchos hermanos en este momento. Tu presencia, Señor. Te damos gracias, Dios mío, por la vida de aquel esposo que está reconociendo hoy día y le está pidiendo perdón a su esposa. Te damos las gracias, Señor, por la vida de aquella esposa que está reconociendo sus errores, por la vida de aquellos muchachos que están reconociendo sus errores, por la vida de aquellos hermanos que hoy están reconociendo sus errores. Te ruego, Dios mío, tu perdón maravilloso los cubra, los alcance. En el poderoso nombre de Jesús te damos las gracias. Amén y amén. La paz del Señor, mis apreciados hermanos. Dios nos los bendiga. Gloria al Señor Jesús. Agradecemos a todos aquellos que se conectaron. Gloria al Señor Jesús. A todas aquellas personas que tomaron su tiempo